¿Cuál fue la figura del compromiso? Sí, yo creo que fue la figura del compromiso. Eso habla un poquito de las ocasiones de gol que tuvimos, pero aún no logramos traspasar lo que nosotros pretendemos al equipo. Esa es una labor nuestra. Cuando yo llegué acá dije que no iba a hablar de las cosas y de las condiciones con las cuales recibimos el plantel y por ende esto pasa por nuestro trabajo nada más. Vamos a seguir poniendo todo en nuestra parte para entregar la herramienta a los jugadores. Me quedo con que es el tercer partido desde que estoy junto a mi gente, cuerpo técnico, que no nos hacen goles de pelota detenida. Estamos sumando, llegamos y recibimos un equipo que venía de cuatro derrotas. Hoy día estamos con tres fechas sumando y eso es positivo. Además que le sumamos minutos a dos niños que debutaron y eso nos deja contentos. Te podría decir un montón de casas, pero yo estoy acá para sumar, para sacar el rendimiento a los chicos, darle posibilidad a los niños de la cantera, que se la van a ganar y se la han ganado. No es por premios, porque sean bonitos ni mucho menos, es porque Naval necesita de su gente y nosotros vamos a trabajar para eso. Ya va a salir. Estamos convencidos de que en los partidos que vienen vamos a sacar mejores resultados que este. Es lógico, como te lo digo. Cuando llegamos venían cuatro partidos muy desagradables para los chicos. El Camarín estaba muy decaído, pero hoy día ellos, como te digo, tienen la convicción de que haciendo las cosas con concentración, con compromiso, se pueden sacar adelante. Hoy día tuvimos un poquito de poca fortuna, pero ayudado por Cotelo, que fue un jugador clave hoy día en esta cancha, que es su cancha, jugó mucho tiempo, me tocó enfrentarlo en los clásicos y era lo mismo, así que salía figura de los partidos. Pero hoy día contento por los chicos, por los niños que están tomando minutos y por el apoyo que la gente le dio a ellos. Son niños, son niños. Son niños que hace dos, tres días atrás estaban entrenando en juveniles, que nunca habían estado vistiéndose en un plantel, en un camarín, que nunca habían tenido la presión de entrar a una cancha a jugar partidos oficiales. En el profesionalismo este día para ellos va a ser muy importante. Pero yo les digo que la responsabilidad es mía, que ellos no sientan esa presión, porque a la larga, y lo demostraron, el Chico Peña entró, la primera pelota la perdió y después quiso de nuevo, la tomó, encaró, remató y casi gol. Eso es lo que me deja de lo positivo de hoy día. Y con eso nos vamos tranquilos porque creemos que estamos por el buen camino. Es nuestra labor. Hoy día hay que pensar en el futuro. Pero Naval necesita de su cantera y necesita vivir en el futuro. Hoy día en el fútbol los clubes están complicados y Naval no es la excepción. Nosotros vamos a trabajar para eso. Es un sueño para este grupo de jugadores. Créanme que no... lo vemos día a día. Melipía está peleando un campeonato con 38 jugadores. El día, ayer teníamos 14. Cuídense, que estén bien.